Necesito una nueva lámpara para mi puerta. Mi nueva lámpara está aquí, la instalaré ahora mismo. Necesito una nueva pantalla de vidrio, como consigo repuestos. Oh, Dios mío, qué complicado. Necesito una nueva lámpara para mi puerta. Oh, no puedo esperar. Mi nueva lámpara está aquí, la instalaré ahora mismo. Necesito una nueva pantalla de vidrio, como consigo repuestos. Necesito piezas de repuesto. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Yeah! En Brozo, vendemos lámparas para toda la vida con piezas de repuesto sin costo, y apoyo al cliente sin problemas para toda la vida. La elección no es difícil, ¿verdad? Brozo es la tienda adecuada para ti.